Esto está por comenzar, nuevas historias para contar ¿Cómo podrán intuir? Hay mucha gente de quien hablar Porque enrolados están su firme convicción De hacer de este gran lugar orgullo de una nación Santanderianos, enrolados en un sueño Compartiendo un horizonte que se eleva con el viento Santanderianos, que construyen con sus manos Ese tejido humano, que nos une como hermanos Santanderianos, aferrados a la vida Decididos y seguros, cosechando el día a día Enrolados ya va a comenzar De la Guajira a la capital Toma mi mano, ven a cantar Santanderianos, ni un paso atrás Santanderianos enrolados, sexta temporada Hola, bienvenidos a Santanderianos enrolados En el programa de hoy conociremos la historia de un periodista santanderiano Que ha dejado huella en nuestro departamento Un hombre noble pero firme al hablar Con ustedes, Luis Eduardo Mantilla Luis Eduardo Mantilla Gómez Es un santanderiano de armas tomar A lo largo de su proceso periodístico Ha cosechado grandes e importantes reconocimientos Uno de sus grandes tesoros Es su hija Melisa Y otro de sus grandes aciertos Ha sido la creación de la revista La Ponzoña Luis Eduardo, bienvenido a Santanderianos enrolados Sexta temporada Gracias Cristian, muy amable De verdad me siento orgulloso de estar en su espacio Uno de los más grandes que tiene el oriente colombiano Gracias Luis Eduardo, bueno La idea acá es contarle a la gente del departamento Y de algunas partes de Colombia Donde nos ven la tenacidad de la gente santandereana La berraquera, el empuje Las conquistas que hemos tenido O que han tenido mejor Algunos de los personajes de nuestro programa Esa es la idea Contarle a la gente en Santander Esta raza pujante Como va saliendo adelante Entonces Luis, cuénteme Usted, que cree que es lo mejor que tiene la gente de Santander La tenacidad para el trabajo La honradez El espíritu grato para salir adelante Y pensar siempre en grande por Santander y Colombia Luis Eduardo Su merced es periodista, verdad Si, un periodista impídico Lo tengo que decir ante las cámaras de enrolados Yo me hice en la universidad de la calle Lo hice en la calle Pero siempre pensando y mirando a los que actuaban Dentro de los medios de comunicación Desde muy pequeño tuve la idea de ser algún día Un periodista, un narrador deportivo Un locutor comercial Un lector en noticias Y gracias a Dios lo he logrado Y dentro de todo ese proceso Cuénteme, cuáles han sido las mayores satisfacciones Le cuento, Cristian La satisfacción más grande fue Al llegar a Bogotá Cuando tenía la edad de 15 años Llegué totalmente despistado Era un joven con muchas ambiciones Nos fuimos de Bucaramanga Seis muchachos con la idea de llegar a ser grandes en la vida Cuatro de ellos desertaron Se volvieron a la capital santandereana Yo me quedé con un muchacho Recuerdo su nombre John Jairo Nos quedamos en Bogotá Tuvimos que vivir de la mendicidad en la calle Porque en esa época era muy terrible La capital colombiana Tengo que decirlo ante las cámaras de enrolado Viví en la calle Fui un gamín Pero un gamín con aspiraciones De llegar a ser grande algún día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!